Listo, ya estamos al aire. Buenos días, buenas tardes en algunos países, buenas mañanas en otros. Mi nombre es Micaelina Campos, bienvenidos a todos. Yo soy la presidenta y a nombre de la Fundación Museo Casa de la Acuarela los estamos invitando a este conversatorio, el primero hasta inédito, el primero hasta donde sabemos, Acuarela y Mujeres, en honor al Día Internacional de la Mujer. Primero que todo quiero dar las gracias a todas y todos los que nos han acompañado en la gestión de este conversatorio inédito, a la Universidad Talca, que es nuestra anfitriona, por supuesto, a Marcela Albornoz, su directora de extensión, un honor estar además con el Museo de la Acuarela de México, Alfredo Guatirrojo, con su directora museóloga, el museo de la acuarela más grande del mundo, todavía, y también con la Secretaría de la Cultura de México, la encargada de Noche de Museos, Isabel, y con la directora de Balmaceda Joven, una gran institución cultural chilena que está arriba y abajo del país. El objetivo de este conversatorio es hacer un paso más en todo lo que ha sido la invisibilidad de las mujeres en el arte. Invisibilidad de las mujeres ha habido, ya lo hemos repetido muchas veces, y esa es la razón de celebrar este día. Pero la invisibilidad de las mujeres en el arte ha sido dramática, histórica, empezando por lo que se conoce de la pintora italiana Sofonisba Anguizola en el siglo XVI, donde ella tuvo que pintar con nombre de hombre y fue una gran pintora en la corte española de Felipe II. Y eso se ha descubierto hace 20 años solamente, hasta ese momento se pensaba que era hombre el pintor. Entonces, hasta el día de hoy. Y hay... Micaela, estás en silencio. ¿Aló? Ahí. ¿Repito? Sí. ¿Perdón? Dale. ¿Pero repito lo que dije? Lo último, no más. Ah, ya. Ok. Bueno, no sé si... Bueno, estábamos hablando de la invisibilidad de las mujeres en el arte. Mujeres... En el arte en silencio, ocupándose de sus familias. Y ocupándose de su quehacer artístico y tratando de entregar un aporte totalmente diferente. Es un objetivo de este conversatorio. Y bueno, no sé si se alcanzó a escucharlo de Sofonismo Anguizola, que es un emblema para todos nosotras, para todas nosotras, ¿no es cierto? Esperamos que nunca más las mujeres tengamos que firmar nuestras obras de arte con nombre de hombres y que esta visión femenina del arte quede retratada como un aporte a la cultura de nuestro planeta, a la cultura de la humanidad. Es así que vamos a ver tres visiones distintas de estas participaciones femeninas en el arte, especialmente en el arte de la cuarema. Dejo a nuestro... y agradezco además a nuestro director de la fundación, nuestro curador y historiador de arte, don Juan Manuel Martínez, que moderará la presentación. Gracias, Micaelina. Bueno, para mí es un placer. En realidad me siento profundamente honrado de poder dirigir esta actividad, especialmente en este día, digamos, con tanto sentido, ¿no es cierto? Tanto para mujeres como también para los hombres. Yo, bueno, quizás para avanzar ya y para cumplir nuestros tiempos, básicamente la idea de este encuentro es que en la próxima media hora se realicen tres presentaciones. Posteriormente vamos a dejar un espacio para cuatro personas que van a hacer intervenciones específicas sobre las presentaciones, unas preguntas, ¿no? Una suerte de panel. Y después vamos a recibir, si fuera el caso, ¿no es cierto? Las preguntas que van a aparecer en el canal de YouTube de la Universidad de Talca, quien hoy nos acoge, ¿no es cierto? En esta actividad. Bueno, las tres presentaciones, ¿no? Que van a ocurrir esta primera media hora están realizadas por personas que tienen un largo trabajo y una dilatada, ¿no es cierto?, experiencia en este ámbito, especialmente en lo que se refiere a lo que nos convoca el arte de la acuarela y también su relación con el apoyar, ¿no es cierto?, el trabajo artístico del mundo de las mujeres. Vamos a tener, ¿no es cierto?, a Scarlett Galindo, que se conecta desde la Ciudad de México, a Adelaida Larraín desde Madrid en España y además también a Magdalena Murua desde Santiago de Chile. Bueno, y vamos a comenzar precisamente con Scarlett Galindo, ella es la directora, ¿no es cierto?, del Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guati Rojo, es además vicepresidenta del Comité de Museología del ICOM, al que yo también pertenezco, debo decirlo. Y, bueno, en términos de su formación, es licenciada, ¿no es cierto?, en Diseño y Comunicación Visual por la UNAM de México, maestra en museología por, entiendo yo que es la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museología, ¿no? Sí, de la Antiguina, claro. Y, bueno, es doctora en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, también de la Ciudad de México. Bueno, te dejo la palabra, Scarlett, para que hagas tu presentación. Pues, bueno, muchas gracias. Vamos a dejar que pongan la presentación. Y, pues, muy buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Quisiera agradecer a Micaelina y a la Fundación Museo Casa de la Acuarela en Chile por esta invitación. Y, bueno, yo voy a hablar sobre la gestión del Museo de la Acuarela y sobre la colección del Museo de la Acuarela, pero quisiera dedicar esta presentación al señor Juan Domínguez, quien fue jefe de mantenimiento en este museo durante muchos años y falleció, lamentablemente, por el COVID en el día que sería su cumpleaños. Dicho esto, voy a comenzar con mi presentación. No sé si se puede ver la presentación porque no la veo yo, pero no sé. Si me pueden decir si ya se ve, por favor. ¿Me das un minuto, Scarlett? No sé qué pasa que no... Ok. Vamos a esperar un segundo. No hay problema. Ya vamos a tratar de solucionarlo. Ok. Les voy diciendo que, bueno, esta presentación yo la he titulado La mujer en el Museo Nacional de la Acuarela de la representación a la acción. Y, pues, vamos a esperar un poquito a que se ponga la presentación. ¿Ustedes nos dicen? ¿O si gustan? Sí, estamos alegre. Sí, por favor, denme un segundito porque algo pasó con la presentación, la tenía lista. Y ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno. Como les dije, se llama La mujer en el Museo Nacional de la Acuarela de la representación a la acción. Y podría pasar a la siguiente, por favor, diapositiva. Bueno, aunque el sueño del Museo Nacional de la Acuarela es el sueño de un hombre, que es Alfredo Guatirrojo. Alfredo Guatirrojo siempre estuvo relacionado con una mujer, desde que se casó con ella. Y, pues, esta mujer es Berta Pietrasanta. Berta Pietrasanta fungió como administradora, embajadora, representante y directora de la parte de las exposiciones temporales del museo. También fue anfitriona de distintas ceremonias, tales como homenajes, concursos, salones de la acuarela. Ella inauguraba las exposiciones, etcétera. Se encargaba de invitar a los grandes personajes de la época. Así que podríamos decir que era una gran gestora cultural. Ella fallece el 23 de mayo del 2003 y unos días después, aproximadamente, ella fallece el 23 de mayo y su esposo fallece, el maestro Alfredo Guatirrojo, fallece el 10 de junio. Y su legado en el museo se puede ver porque la sala de exposiciones temporales del museo lleva su nombre, Berta Pietrasanta. Aquí hay algunos datos biográficos. Ella, como se puede ver, pues fungió como gran parte del museo, pero también trabajaba en otros espacios al mismo tiempo de que era gestora del museo. Porque el museo de la acuarela es un museo privado y es difícil que pudiera tener una gestión total y absoluta porque fue un sueño. Fue muy complicado que se llegara a elaborar. También puedo decirles que, bueno, que el primero se funda en el 1954, la Biblioteca del Museo, en el 55, el Instituto de Arte de México. Y a la muerte de estos dos fundadores, el museo ya ha estado gestionado, ha sido gestionado por mujeres. Después fue la maestra María Dolores Baca, que es una acuarelista, y la maestra Beatriz Gaminde, quienes estuvieron ambas como directoras del museo. Hasta hace unos años, casi ya ocho, el museo fue coordinado por Paola Espino, quien era la coordinadora de relaciones públicas, y por una servidora, quien era la coordinadora de servicios administrativos. A partir de finales del año pasado, principios de este, me nombran directora del espacio. Pero bueno, lo que quería decirles es que este es un espacio relacionado con las mujeres, pero vamos a ver por qué más. Porque además hay una sociedad mexicana de acuarelistas que durante muchos años fue gestionada por Sandra Valls y ahora por Patricia Gorostiza. Y también la Sociedad de Amigos del Museo de la Acuarela, que son dos asociaciones que se fundan con Guatirrojo, pero que ahora son gestionadas por mujeres. Esta es gestionada por la maestra María Eugenia Anduaga. Pero vamos a hablar un poco del papel de la mujer en el museo. ¿Por qué digo yo que pasa de la representación a la acción? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el Museo de la Acuarela cuenta con 1,571 obras, de las cuales son óleos, grabados, esculturas, y sigue creciendo a partir de donaciones. El museo no puede comprar obra, no tiene dinero para hacerlo. Entonces, de estas obras, 188 tienen la temática de la figura humana y 48 de ellas representan mujeres. En las salas del museo, únicamente tenemos exhibidas 194 obras de nuestro acervo, lo cual quiere decir que tenemos exhibido un 12% de nuestra colección. Y de las obras exhibidas, un 15% son mujeres, las artistas que forman parte de esta colección. Aquí pueden ver cómo están repartidas nuestras salas y cómo tienen obra exhibida, la cantidad de obras exhibidas que tienen y las obras que representan a mujeres, o las obras que son pintadas por mujeres. Ustedes pueden verlo ahí de alguna manera. Y bueno, en la parte que sería las salas contemporáneas, es cuando tenemos ya más mujeres, precisamente por el evento histórico de que ahora podemos tener más representación nosotros que en algún otro momento de la historia. En la siguiente diapositiva, por favor, les voy a presentar algunas mujeres que están en nuestra colección. Estas mujeres fueron precursoras de la acuarela en México. Una de ellas es Pilar Calvo. Ella era alumna de Germán Gedobius y de ella contamos con cuatro obras en nuestra colección. Otro museo que cuenta con obras de esta pintora es el Museo Nacional de Arte. Ella es una artista que nació en 1913 y falleció en 1986. También tenemos obra de Carmen Jiménez Labora. Ella fue una reconocida pintora y hacía miniaturas. Ella es de origen poblano y también era alumna de la Academia de San Carlos, de Germán Gedobius en específico. Ella ideó y diseñó un vitral que realizó Enrique Villaseñor Martínez en el Instituto Politécnico Nacional en 1947. Y a su vez fue matita de varias mujeres acuarelistas. Lupe Solórzano, Ángela Saavedra y Cristina Romero, de quien también contamos con obra en nuestro acervo. También tenemos la obra de María Teresa Miranda, la única mujer que fue parte de los 13 fundadores de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas en 1964. Y de una exposición que en el Instituto de Arte de México, que es el precursor del Museo de la Acuarela, ya que primero fue instituto y después ya fue museo, esta exposición, ella fue la única mujer que estaba exhibiendo en esa exposición. Y les digo, por ejemplo, la Sociedad de Acuaredistas se funda y eran 13 personas y solo una era mujer, que era María Teresa Miranda. La otra artista de las que les puedo platicar es Alicia Leiva. Ella fue alumna de Agapito Rincon Piña, de Erasto León Zurita, Manuela Rieta, Fernando Casa y de Alfredo Guatirrojo. Ella, a ella es a quien debemos el espacio del museo, porque ella lo localizó y cuando el museo de la acuarela, el primer museo de la acuarela se cae en el 85, en el temblor de 1985, aquí en la Ciudad de México, ella encontró el espacio en el cual se colocó el museo de la acuarela en Coyoacán, porque antes estábamos ubicados en la colonia Roma. Ella es una artista que tuvo más de 600 exposiciones colectivas nacionales e internacionales y también era historiadora. Entonces, tuvo a bien el dejar su acervo historiográfico al museo, para que nosotros podamos contar con la historia de ella y saber todo sobre su historia. Y otra artista de la que se está hoy hablando se llama Marta Orozco. Marta Orozco era bisnieta de José María Escudero y Espróncega, el retratista de un presidente mexicano que se llama Benito Juárez. A los 19 años descubrió su vocación de pintora y fue alumna de José Bardazano y de una destacada pintora y retratista. De ella ya sabemos que hizo retratos del Papa Juan Pablo II y de otros artistas más. Disculpe, vamos por la siguiente... Ay, perdón. Ok, se volvió loca la presentación. Bueno, como les mencioné, tenemos muchos ejemplos de artistas, pero lo que sí les puedo decir es que... Bueno, aquí en la presentación lo que están viendo es la participación de las mujeres en una convocatoria de un concurso que se hace desde 1957 en este país, el Salón Nacional de la Acuarela. Quiero destacar que últimamente, como se llama nacional, mucha gente cree que solo es para artistas mexicanos, pero no es cierto. Es para artistas que no trabajan en conjunto, porque tenemos la Bienal de la Acuarela que es para artistas, que son las asociaciones que hemos invitado aquí a la Fundación Casa de la Acuarela, a la Bienal. Pero los artistas que no son un conjunto artístico pueden participar en el Salón de la Acuarela. Y aquí pueden ver ustedes cómo en el primer Salón de la Acuarela, en 1957, solo participó una mujer. Y ahora podemos saber que, afortunadamente, esto ha continuado y se ha elevado. En la edición 49, elevada a cabo en el 2004, participaron 60 mujeres de las 73 participaciones. Es decir, que más del 80% de los participantes en este concurso eran mujeres. Sabemos que nos falta mucho por reconder para reivindicar el pasado no visible en la historia del arte. Su participación en bienales y en el total de exposiciones que tenemos en el museo. Sin embargo, pues seguimos trabajando porque la participación de la mujer crezca en este país, en el Museo de la Acuarela y en México. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahora les quiero hablar de una exposición que se hacía en el Museo de la Acuarela desde 1962. Se llamaba La Mujer en la Plástica. La exposición se llevaba a cabo a principios de año, pero después de 1975, cuando se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, se realizó como parte de este evento. Esta exposición se llevó a cabo de manera periódica hasta 1989. Entonces, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como pueden ver aquí, no solamente se trataba de una exposición colectiva, también se trataba de una exposición dedicada a alguna personalidad, a alguna mujer importante en la plástica mexicana. Y pues no sabemos la razón por la que se dejó de realizar en el Museo de la Acuarela, pero nos gustaría volverla a retomar. Pues bueno, digamos que esto es mi presentación por el momento. Si gustas pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Les agradezco y les presento el Museo de la Acuarela, porque como estamos hablando en un museo en Chile, pues probablemente no todos lo conozcan. Es un gran espacio y pues esperemos contar con más participaciones de mujeres en este lugar. Y creo que ya con eso finalizo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Scarlett, por tu presentación. Vamos a continuar en forma inmediata con Adelaida Larraín. Ella es una acuarelista y además docente. Tiene escrito sobre la práctica artística y el espacio de la salud, las aplicaciones didácticas del color y la forma en términos de formación. Ella es licenciada en Arte por la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Máster en Educación Artística e Instituciones por la Universidad Complutense de Madrid. Y tiene el doctorado en Bellas Artes por la misma Universidad Complutense también de Madrid. Te dejamos, Adelaida, para que hagas tu presentación. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos por la participación. Felicitar a la mujer en este día. Agradecer a la Fundación Museo de Casa de la Acuarela por la invitación. En este último periodo, terminando el doctorado, ya queda, estoy ya en la cuenta regresiva. Y contarles un poco cómo ha sido mi experiencia a través de la mujer, especialmente la población gitana en España, en Madrid, y con las prácticas del doctorado. No sé si las diapositivas se pasan solas. Ah, vale, gracias. Bueno, yo lo he denominado mi presentación Agua, color y bienestar en mujeres en riesgo social. La presentación, los grupos que voy a hablar más adelante, se encuadraron en dos intervenciones realizadas en conjunto con los centros de Madrid Salud. Son centros de prevención y promoción que trabajan en la ciudad de Madrid, en conjunto con población gitana. Uno se llamó Criar en Colores, Nuevas Experiencias, y el otro se llamó Agua Unión. Ambas experiencias estaban ligadas al proyecto de la universidad, que era el proyecto del doctorado en Art y Salud, y, lógicamente, a los programas que ofrecían los centros de Madrid Salud. A toda la población de Madrid, en los diferentes distritos, y especialmente a la comunidad gitana. Yo, en este caso, me dediqué a trabajar con mujeres. También, dentro de ese trabajo, se hizo un acercamiento a las asociaciones de la población gitana y a los centros de servicios sociales. Eran programas realizados semanalmente, algunos en los centros de servicios sociales, otros en las asociaciones de las comunidades, y la intervención era llevada a cabo por la profesional de Art y Salud, por profesionales de la medicina, los profesionales sanitarias, psicólogas, psiquiatras, ginecólogas, trabajadoras sociales, los educadores sociales, y también una parte fundamental en todo este trabajo fueron las mediadoras culturales de la población gitana. Bueno, ambos proyectos, ambas intervenciones, fueron con grupos de mujeres, ellas, en su mayoría, madres jóvenes, y eran beneficiarias de la renta mínima de inserción denominada aquí en España, RENI. Es una renta mínima que se da a mujeres en exclusión social, víctimas de género, con discapacidad, con orfandad, son una serie de requisitos que se deben cumplir, y con sus hijos escolarizados. Por otra parte, ellas también acuden semanalmente a talleres donde les brindan los servicios sociales para ir aprendiendo habilidades, gestiones, herramientas de empoderamiento. Bueno, y la edad promedio de ellas era 26 años. Siguiente. Bueno, la mujer gitana, en este caso, es especialmente cuidadora de su familia, dejando de lado su propio cuidado. Se dedican básicamente al cuidado del hogar y la familia. Y desde ese punto, abordar el trabajo con el agua, con el color, y darse un tiempo para ellas y para su bienestar, fue el enfoque artístico que se le dio al trabajo con las técnicas del agua y el color. A ellas, junto a sus hijos, porque en algunos casos no los podían dejar en casa. Las intervenciones fueron una experiencia que permitió a este grupo, en general, todas madres, generar espacios, generar las herramientas para ellas, exposiciones. Fue el reconocimiento a su labor, reconocimiento a la mujer, a un nuevo espacio, a un desarrollo personal. Por otro lado, me había olvidado de mencionar las citas que he pegado en cada una de las diapositivas, son citas propias de ellas, que para mi gusto he rescatado las más significativas, para compartirlas con ustedes. Bueno, está todo el desarrollo del lenguaje, la experiencia de bienestar, el disfrute, el encuentro, el descubrimiento, no solo era la pintura por la pintura, sino que se generaba todo un espacio, una experiencia de salud, de empoderamiento mediante la herramienta artística, las técnicas del agua, la intervención, el encuentro, el disfrute. Bueno, algunas sesiones, por ejemplo, ellas nunca habían tomado un pincel, porque muchas no han ido al colegio, o si es que han ido, han ido solo los primeros años de primaria, como se dice acá. Entonces, claro, partimos desde descubrir el pincel, qué es la pincelada, qué es la línea, el color, la transparencia, el salpicado, el chorreo, descubrir la materialidad, descubrir que a través de sus propios elementos, con que ellas cocinaban, podían usarlos para pintar, por ejemplo, la fruta, la verdura. Luego, tuvimos resultados tremendamente positivos, para lo que puede ser la población gitana, en cuanto a asistencia, a puntualidad, a interés y compromiso con el programa. El disfrute, el empoderamiento y reconocimiento de sus capacidades, la integración y la relación con sus hijos, la autonomía, la confianza en el manejo del agua y el color, generar espacios para ella, hace también plantearse nuevas estrategias de intervenciones. Y para finalizar, a propósito de la propia experiencia, yo he elaborado este diagrama, donde mayormente, a partir de la experiencia, y de las citas de las participantes, han aflorado tres grandes temas, que es el bienestar, la salud, agua y color, donde confluyen, se entremezclan, y se interconectan, todas estas experiencias, y esta recogida de satisfacciones, durante las intervenciones y reflexiones. A pesar de eso, también hubo un discurso, bueno, por llamarlo negativo, pero donde hubieron también limitaciones, dificultades, pero lo interesante es, que predomina lo positivo. Y bueno, con esto quiero dar las gracias, y muy feliz día a todas. Muchas gracias. Muchas gracias Adelaida, vamos a tener después también quizás un momento, para poder comentar y hacer algunas consultas. Vamos ahora a volver desde Madrid a Santiago de Chile, y queremos presentar a Macarena Amurúa, ella básicamente hoy por hoy se dedica a la curadoría independiente, y a la docencia, ha trabajado, bueno, en el Museo de la Reina Sofía, en Madrid, también en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, en el Museo Nacional de Bellas Artes, fue también directora del Museo de Artes Decorativas, del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural en Santiago, y su formación es, bueno, es licenciada en Historia del Arte, por la Universidad Internacional SEC, y obtuvo un máster en Museología, por la Universidad de Valladolid. Así que bueno, aquí te dejo el espacio para que puedas hacer tu presentación, Macarena. Muchas gracias, Juan Manuel, quien fue mi maestro en la universidad, así que feliz de encontrarme aquí contigo, y antes de comenzar, quiero agradecer a Micaelina Campos, por esta oportunidad de compartir en el Día de la Mujer, un día tan especial para todas nosotras, un pequeño acercamiento a la vida y obra de dos artistas que para mí son muy significativas, Dinora Uchitsky y Lea Kleiner, con las cuales también con Micaelina hemos compartido dos, tres proyectos curatoriales que nos han llenado el corazón. Y bueno, Dinora y Lea, porque las reuní bajo este título que dice que la imagen sea, que es una cita de Lea Kleiner, el camino de agua de ambas, es porque ambas tienen mucho en común, las dos son inmigrantes, las dos estuvieron vinculadas al taller 99, a través del grabado por mucho tiempo, y las dos encontraron una creatividad, una libertad creativa en la acuarela. Pero para comenzar, a través de una imagen de William Turner, siguiente imagen, oh, no se ve mi presentación. Bien, si la podemos ver, la siguiente diapo, por favor. Bien, acá a través de esta imagen de un atardecer de William Turner, quiero un poquito y muy brevemente contextualizar un poco cuál ha sido el devenir de la acuarela en el mundo, y que ha sido distinto también lo que ha sucedido en Chile. Pero bueno, gracias a lo que sucedió en Inglaterra, que hubo fuerzas, ¿no es cierto?, que se aunaron para crear una primera sociedad de acuarela, en el mundo entero, se comenzó a poner la acuarela a un mismo nivel que las artes mal llamadas mayores, sea la pintura o la escultura, y tuvo grandes exponentes como lo fue William Turner. Por lo tanto, en el siglo XIX, ya en Inglaterra, en Francia y en otros países, la acuarela tenía una importancia y tenía una presencia en los circuitos artísticos y académicos. Siguiente. Y fue a través de Israel Roa que quise graficar lo que sucedió en Chile, que no fue precisamente en el siglo XIX, sino que ya bien entrado el siglo XX, cuando recién la acuarela entra como una cátedra académica a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Y justamente fue en manos de Israel Roa, quien fue el profesor, el responsable, ¿no es cierto?, de transmitir este conocimiento, esta sabiduría, por muchas décadas. Entonces ya desde los años 40 se empiezan a observar un incremento de la presencia de la acuarela en los salones oficiales, empiezan a conocerse nombres ya de artistas que practicaban esta disciplina. Siguiente, por favor. Y así llegamos a la figura de Dinora Duchitsky, una artista nacionalizada chilena, pero que nace en Ucrania en 1914, en la ciudad de Odessa, y junto a su familia deciden emigrar rumbo a Argentina y se establecen en Buenos Aires. Y fue aquí donde Dinora desarrolló todos sus estudios escolares y también universitarios, titulándose como profesora de dibujo de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Luego, gracias a un premio que Dinora se gana, puede viajar a Chile y es aquí donde finalmente ella echa sus raíces, se casa, forma una familia y desarrolla toda su carrera artística. Siguiente, por favor. Bien, como grabadora es como más conocemos a Dinora Duchitsky, ella generó un vasto cuerpo de obra donde las ciudades, que aquí vemos una, son las más icónicas y las más reconocidas por todos, ¿sí? A través de estas ciudades es posible también comenzar a ver como un imaginario que nos lleva a sus años de infancia en la ciudad de Odessa. Vemos la arquitectura muy característica de esos lugares, sus patios, y también vemos la influencia de su padre, quien era joyero. Por lo tanto, hay una presencia, ¿no es cierto?, en el imaginario y en este afán compositivo de Dinora de generar como verdaderos encajes y verdaderos tejidos intrincados que van dando forma a las ciudades que todos conocemos o que muchos de nosotros conocemos. Siguiente, por favor. Pero fue el color el que también la capturó, ¿no es cierto?, gracias a los conocimientos que trajo Nemesio Antunes, fundador del Taller 99, donde Dinora fue sumamente importante en todo el desarrollo del taller, y gracias a la técnica de Heiter que trajo Antunes desde Nueva York, Dinora comenzó a experimentar el color en sus grabados. Siguiente, por favor. Y no solo el color fue experimentando Dinora, sino también la posibilidad de incorporar en las matrices texturas, ya fueran artificiales, como vemos acá, a través de encajes, que dan forma al grabado que estamos viendo. Siguiente, por favor. Sino que también comenzamos a ver la misma naturaleza que empieza a penetrar en la obra de Dinora a través de un sutil camuflaje de ramitas y hojas que Dinora iba recogiendo en sus paseos y en sus salidas a la misma naturaleza. Siguiente, por favor. Ahí vemos también, si se fijan al centro, hay como presencia de un helecho o de muchos helechos en la zona central del grabado. Siguiente. Y finalmente es a través de la acuarela donde podemos ver como realmente la importancia que la naturaleza tenía para Dinora, gracias a un cuerpo de obra que estuvo por mucho tiempo guardado en manos de su familia. Afortunadamente sus nietos conservaron, ¿no es cierto?, muy preciosamente estas obras y fue justamente a través de sacar a la luz estas acuarelas, témperas, también dibujos con tinta china que empezamos a conocer un lado más íntimo de Dinora que efectivamente sí estaba vinculado con la naturaleza. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de la práctica de la acuarela, Dinora fue plasmando todos sus viajes, todas sus vacaciones familiares y todas las exploraciones que ella desarrollaba tanto con el grupo Natura que también estaba formado por otros artistas como con un enfoque ecológico y también ella participó del grupo Arica con Oscar y Chazo por lo tanto había un sentido de la naturaleza muy muy profundo y fue justamente que ella fue a partir de esta técnica capturando ¿no es cierto? estas atmósferas estas experiencias y su mano poco a poco se comenzó a liberar ya se empezó a liberar de la rigidez y la rigurosidad de la práctica del grabado y se volvió mucho más liviana. Siguiente, por favor. entonces fue este sentido estético y finalmente este desarrollo espiritual que tuvo Dinora no solo a través de la práctica de la participación en el grupo Arica o en el grupo Natura sino que también ella era practicante de yoga y meditadora fue profesora incluso de yoga es que fue ella plasmando este real sentido que le daba ella a la naturaleza como fuerza creadora primordial que había que reverenciar y que había que preservar. Siguiente, por favor. Siguiente. Y por otra parte la presencia del ser humano en la obra de Dinora que es una de las pocas diferencias que hay con Lea en términos generales es fundamental en la obra de Dinora ella retrató múltiples mujeres y fue justamente un trabajo psicológico el que desarrolló Dinora a través de estos rostros y por sobre todo de los ojos de miradas reflexivas de miradas enigmáticas que de alguna forma a través de estos rostros de mujeres Dinora también reflexionaba sobre el rol que tenía la mujer en la sociedad en una sociedad que recién se estaba abriendo a nuevas posibilidades y ella daba como un mensaje también de que estas mujeres tenían mucho que decir y mucho por hacer Siguiente por favor Siguiente Y aquí llegamos a Lea Kleiner la otra artista seleccionada para esta presentación ella al igual que Dinora dejó su ciudad natal Zagreb ¿no es cierto? y en el año 39 llega a Chile donde desarrolla también todos sus estudios ella estudia lo que sería diseño en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile y al igual que Dinora ambas realizaron una larga carrera docente en las universidades Chile por un lado y la católica Dinora y Siguiente por favor fue justo a través del diseño que ella puede tomar clases con Boborovich un fotógrafo importantísimo nacional donde ella comienza a desarrollar una cercanía una vinculación con la fotografía y es justamente a través de la fotografía que ella desde el diseño comienza a traspasar todas sus inquietudes y desarrolla particularmente una una serie de Calas que fue muy emblemática en sus primeros años de desarrollo artístico que ella presentó en el año 84 específicamente donde empieza a trabajar el enfoque y el desenfoque como una estrategia de romper un poco la linealidad de la mirada del espectador y comenzar a descomponer estos objetos volviéndolos gráciles volviéndolos leves siguiente por favor y otra de las estrategias que comenzó a usar muy reiteradamente en su obra fue en este caso en particular el blanco sobre blanco o sea ella retrató calas blancas sobre paredes blancas justamente para generar un sentido de ingravidez de la materia que luego la va a acompañar durante toda su carrera siguiente también compartió con Dinora en el taller 99 no es cierto donde durante 10 años ella hizo inagotablemente grabado junto a Nemesio Antunes y acá siguió explorando las posibilidades de la monocromía también con un lenguaje muy minimalista siguiente por favor siguiente y pues justamente a través de la irrupción de la fotografía a color en su vida que se le abrieron un montón de posibilidades como de lenguaje plástico y el color se transformó en un canal de exploración y de expresión en su obra siguiente por favor entonces fue así como el desenfoque se comienza a transformar en veladura siguiente y los detalles en abstracción y así llegamos a la acuarela siguiente por favor y fue justamente la acuarela algo que Lea dice como que se le apareció en su vida o sea el nivel de manejo técnico que tiene ella y de poder expresivo nos hace pensar que Lea se formó con los grandes maestros de la acuarela pero no fue así ella desarrolló y ha desarrollado durante toda su vida una búsqueda muy propia que nos habla de esta búsqueda de la levedad y de la ingravidez que también veíamos en su serie de las calas siguiente por favor entonces vemos como ella se convierte finalmente en la impulsora de un nuevo lenguaje en la acuarela donde lo húmedo sobre húmedo también le permite alejarse del gesto pictórico y dejar entrar el gesto fortuito dejar entrar esas formas ocultas que de alguna forma van tomando forma en sus pinceladas gracias a su intuición como artista siguiente por favor entonces vemos que Lea tiene un potencial increíble también 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 por la austeridad de los recursos que ella utiliza por su capacidad de síntesis que es algo muy reconocido por sus alumnas y por sus seguidores hay una honestidad en su composición y una intimidad que aparece de Lea que efectivamente captura la atención de todos nosotros siguiente por favor Lea se aleja de todo ornamento crea atmósferas formas sugerentes que también permiten al espectador como terminar de leer la obra le da la libertad interpretativa a todos quienes observamos su obra siguiente por favor es así como la realidad también en la obra de Lea se transforma en sueño y para terminar siguiente por favor siguiente quisiera leer una cita de Lea donde dice trabajo sobre un papel empapado en agua y sobre este coloco pigmentos ya disueltos en agua a partir de ahí el agua se plasma y manda yo dejo que la imagen sea es la diferencia entre pintar y dejar que ocurra y con esto termino mi presentación disculpen si me extendí y siguiente por favor siguiente y con esta imagen quiero dar la pasada a San Manuel a Micaelina quien le tenía preparado un homenaje a Lea muchas gracias a todos bueno muchas gracias quiero agradecer en especial a tanto a Scarlett a Delaira y Macarena por esta extraordinaria síntesis que han realizado esto me parece trabajo sumamente interesante se ve que aquí hay un trabajo también de acercamiento no solamente a lo que nos convoca que es la acuarela sino también a la perspectiva también de las mujeres y su participación en el ámbito de las artes especialmente tanto en España como en América Latina yo creo que vamos a pasar ahora inmediatamente a las sesiones de preguntas de nuestras panelistas yo las voy nombrando y si ustedes quieren van a ir preguntando vamos a comenzar por Gabriela Brisman que es arquitecta y docente también en el ámbito de la acuarela Gabriela ¿tienes alguna pregunta? sí ¿me ven? ¿me escuchan? sí estupendo sí bueno antes que nada quiero agradecer la invitación que me ha hecho Micaelina a través del Museo de la Acuarela a este conversatorio tan importante en el día nuestro de las mujeres y las mujeres artistas y especialmente mujeres acuarelistas y quiero también dejar claro que yo soy alumna admiradora de LEA y he participado en el taller de acuarela de ella hace más de 14 años y me une con ella también mucho afecto mucho cariño quiero hacer una pregunta bueno además quiero felicitar a todas las que participaron a Macarena y ¿cómo se llama? a la persona de Scarlett sí Scarlett perdón y quiero entonces hacer una pregunta para para Adelaida la cual hace mucho tiempo que no veía y que también compartíamos muchas horas en el taller de LEA me alegra mucho haber entrado en el tema terapéutico del arte y en este caso de la acuarela y ella hizo un análisis bastante exhaustivo de cuáles son los efectos que produce esta oportunidad que se le puede dar a este grupo de mujeres gitanas que en realidad son personas con pocas posibilidades con limitaciones socioeconómicas y culturales lo que ellas han podido sacar de esto y me pregunto y creo que tengo también respuesta de que esta terapia o arte terapia puede ser aplicada a otros grupos problemáticos o especiales con necesidades emocionales psicológicas como por ejemplo niños o jóvenes en situación irregular o ancianos en hogares de ancianos que tienen grandes problemas de comunicación y de soledad y que mediante el arte pueden expresarse y comunicarse con los demás entonces en el fondo mi pregunta es si ha pensado Adelaida en aplicar esta terapia artística con otros grupos de personas bueno aprovecho de saludarte Gaby desde aquí la distancia bueno si bien es cierto esto fue una parte de lo que fueron las prácticas de de lo que es yo lo he llamado más que acuarela lo he llamado agua y color para no generar en ellas una incertidumbre hacia lo que es la pintura sino que abrirles más campo de posibilidades con con algo tan común como es para todos como el agua y el color y así ir abriendo caminos a través de esta maravillosa técnica con la acuarela y en el fondo la acuarela se transformaba en una excusa para para generar bienestar y empoderamiento en ella y respondiendo a tu pregunta si fue aplicada o si será aplicada fue aplicada con otros grupos como centros de día con personas con discapacidad en este caso eran discapacidad mental y fue un trabajo en conjunto que se hizo los talleres realizados por mujeres en conjunto con los centros de día donde había un apoyo y una reciprocidad mutua y ahí nos hemos dado cuenta de que todo el contacto con el arte con con el agua todo este lenguaje que hemos recibido de LEA porque comparto al igual que Gaby yo estuve un poco menos de años pero alcancé a conocer y estar en la en la maravillosa escuela de la LEA que es la escuela del agua todo esto hace que la terapia y el perder el miedo vaya expresándose y tomar diversos caminos ahora yo a mi vuelta a Chile no descarto seguir explorándolo a nivel grupo de niños grupos mayores porque es una técnica y una vivencia y aspectos que trascienden cualquier edad y la verdad es que es una oportunidad fantástica Gracias Adelaida y también Gabriela por las consultas vamos a pasar ahora a Loreto Bravo que ella es directora del Centro Cultural Balmaceda Arte Joven te agradecemos también porque te pudiste contactar en este conversatorio en esta plática Loreto ¿te has alguna consulta o comentario? Sí, sí varios comentarios quiero agradecer la invitación Balmaceda Arte Joven ustedes saben es una corporación cultural que va a cumplir 30 años de formación artística en Chile en las cinco regiones más importantes del país importantes en el sentido de tamaño quiero decir es decir que en conjunto tenemos una parte importante del territorio nacional dando un servicio a jóvenes y jóvenes respecto a sus inquietudes artísticas es decir gente que tiene vocación que tiene interés en todas las disciplinas artísticas con grandes logros yo diría en las artes visuales pero que no necesariamente tiene acceso y aquí quería tocar un punto a propósito de las exposiciones es que nosotros trabajamos de alguna manera apoyando vocaciones dando herramientas para el desarrollo artístico pero nuestra visión no es necesariamente hacer artistas es decir pensamos que ojalá quienes hagan esta trayectoria y quieren juntar su biografía al quehacer artístico puedan hacerlo y encuentren las condiciones para ello pero pensamos también que hay un derecho a la exploración de la actividad artística que trasciende la profesionalización es decir que todos y todas debiéramos poder abordar estos espacios porque creemos que además el arte es sumamente significativo es fundamental hace una diferencia radical en el pensamiento crítico es decir nosotros pensamos que esto no es solo historia no es solo política es decir si uno no mira estéticamente el mundo es muy difícil que pueda ver las contradicciones que tiene ese mundo y en ese sentido yo no sé si la pregunta es exactamente para Adelaida o para Macarena bueno cualquiera de ellas tal vez pensé que podría ser más directamente para Macarena hay un punto en que el diagnóstico está claro es decir hay un tema con las mujeres en el arte en general y con las mujeres en la acuarela en particular porque pareciera que hay ahí todavía un ocultamiento mucho mayor pero tengo ahí una reflexión que me gustaría que la comentaran será como que la acuarela es en el marco de las artes visuales también una disciplina como feminizada y que por eso tiene una carga de ocultamiento de desvalorización pero también me pregunto si lo que nos importa en esta búsqueda feminista yo soy llamada una feminista militante de la morada desde desde que fui joven también hace muchos años de fines de los 70 y o es que efectivamente lo que nos importa es romper los cánones de lo que es arte y que no es arte y que es una un cuestionamiento mucho más radical en el sentido de que los sistemas los circuitos artísticos la gestión museística lo que se valora y no se valora como creación es enormemente pacharcal es decir está jerarquizado entonces si mi pregunta es siempre queremos poner más sillas en el espectáculo del mundo queremos más mujeres que sean reconocidas en la acuarela o lo que queremos es hacer una un cuestionamiento a los sistemas del arte y y ahí si efectivamente los aportes estéticos hay una frase que a mí me parece genial que dice la de Laida dice nunca habían tomado un pincel y sin embargo su experiencia es válida eso dijiste Adelaida y no es su experiencia de artista sino es la experiencia del encuentro de mujeres consigo misma en una en una técnica y además un encuentro de sororidad porque se encuentran con otras ¿no? entonces esta no es una pregunta Macarena que tú me la tengas que responder de una vez y para siempre porque son los cuestionamientos que nosotros tenemos también en Balmacea Artes Joven vamos a insistir en estructurar los sistemas canónicos del arte y ahí que efectivamente las mujeres jóvenes los pobres los jóvenes sin recursos económicos las mujeres con dificultades de integración social puedan llegar a esos circuitos o cuestionamos los circuitos los sistemas de distribución del poder en el ámbito del arte yo te puedo contestar desde ok perfecto para todas no sé si Macarena después comento dale tú vale a ver desde desde la experiencia que yo he tenido especialmente con mujer gitana sobre todo en un contexto social yo diría totalmente no reconocido más que la mujer porque más que la mujer española el tema de la acuarela o llamémoslo el tema de el contacto con con el agua con el pincel con el color fue un contacto vivencial fue un contacto para para ellas fue un contacto para sacarlas de su rutina ¿no? y eso indirectamente les generó a ellas un empoderamiento y otra plataforma de bienestar que nunca lo habían experimentado antes o sea aquí no se buscaba el ser reconocidas por ser reconocidas sino que ellas empezaran a valorarse y poder saber que viendo un tomate que cocinaban todos los días para su para su marido o siendo ellas que pasan todo el día en la cocina en contacto con el cloro pueden con esos mismos materiales generar otros espacios entonces indirectamente se generó un reconocimiento porque hicieron una una exposición fuimos al museo dicen después fuimos al museo del prado pero la finalidad no era buscar el reconocimiento por ser mujeres acuarelistas sino que era buscar la vivencia ese ese aspecto que está tan tan escondido en la mujer tan escondido en el día a día en el que hacer que que solo se puede sacar a luz a través del arte no sé si he respondido pregunta puedo complementar bueno como más más desde el lado de la historiografía efectivamente hubo un primer periodo de mujeres muy autogestionadas donde no tenían cabida en la formación académica de la acuarela por lo tanto ellas solas se juntaban se reunían se traspasaban conocimientos experiencias y eso pensando en 1920 lo extrapolamos ahora y lo veo igual en el taller de Lea donde ella abre su sabiduría a y convoca a una comunidad que bueno es femenina pero también pasa ahí que yo siento que la la corporalidad de la acuarela la intuición presente en la acuarela es muy femenina o sea no me parece fortuito que las grandes exponentes nos digan mucho o sea no quiero decir que los hombres sean malos acuarelistas pero siento que hay una rigurosidad que es distinta discúlpame Juan Manuel distinta a lo que pasa en la mujer entonces siento que esta espontaneidad de la práctica de la acuarela esta intuición presente en la práctica de la acuarela me hace pensar que aunque la academia esté y le dé un espacio en las universidades o a través de las mallas curriculares yo creo que siempre se va a buscar un camino alternativa de traspaso de conocimiento de traspaso de sabiduría porque la acuarela requiere otro espacio que rompe con los cánones establecidos porque si no sería una atadura sería yo siento que la acuarela estaría como encasillada en una receta y no es así entonces yo siento que pueden ir por caminos paralelos y la acuarela en todo momento nos está de alguna forma emancipando o sea nos está demostrando que hay otras formas y conectado con lo que decía Adelaida me hace total sentido que estas mujeres gitanas encuentren en este espacio de la cotidianeidad un camino de expresión en la acuarela y ojalá la acuarela entrara en los colegios y a los niños muy pequeñitos y dejaran la goma y la regla guardada en su casa para siempre y le entregáramos un pincel y agua y pigmentos porque podrían expresarse podrían encontrar otros canales de comunicación eso creo yo gracias muchas gracias quería pasar ahora a nuestra tercera panelista Ana Isabel Salazar ella es directora de la noche de los museos de la Ciudad de México además también está la secretaría de la cultura de la Ciudad de México Ana Isabel alguna pregunta comentario hola pues muchísimas gracias estoy muy contenta de escucharla de saber todo este trabajo obviamente me vienen muchas reflexiones pero en respeto al tiempo si tengo una pregunta concreta hemos visto como la acuarela a lo largo del tiempo ha dado pues también espacios espacios muy importantes para la expresión desde la parte social personal etcétera y bueno nosotros lo vemos acá en el Museo Nacional de la Acuarela de la Ciudad de México lo cual celebro felicito y agradezco mucho estos espacios para que las mujeres este pues se atrevan ¿no? a tomar ese pincel por primera vez a expresarse etcétera y por ahí y muy conectada a todos los comentarios que han que han hecho va mi pregunta esta sería bueno para Scarlett que es el lugar que conozco como más directamente y si quieren contestar las demás muchas gracias gracias a las tres por sus presentaciones y la pregunta es ¿ustedes consideran que las temáticas que se abordan por mujeres en el arte de la acuarela ha cambiado a raíz de su visibilización y su participación? Bueno pues me la estás preguntando a mí directamente mira yo creo que sí ha cambiado yo te puedo decir que el año pasado en el salón de la acuarela ganaron puras mujeres este digo no te puedo decir de todos los años porque hay que revisar como toda esa cuestión pero sí te puedo decir que su participación ya es distinta y es mucho más crítica también socialmente quizá también eso era un asunto al principio que la acuarela se veía como decía Elena sí se puede ver como algo más femenino por decirlo de alguna manera pero también hay un problema real en la visibilización del arte y de la acuarela en específico en el museo de la acuarela también damos clases de acuarela y te puedo decir que la gran mayoría de las personas que participan en el museo son mujeres sin embargo cuando tenemos algún taller hecho por hombres hay más personas hay más mujeres que se inscriben que cuando tenemos un taller hecho por alguna mujer entonces ahí también tendríamos que preguntarnos qué es lo que está pasando internamente con nosotros en la visibilización de la técnica y yo te puedo decir que ahorita puedes encontrar acuarelistas muy relevantes que hacen más crítica social por ejemplo tenemos a un artista que se llama Patricia Guzmán que hace mucha crítica a través de su arte y tenemos artistas que tienen otra trayectoria que tampoco estoy diciendo que está mal pintar paisajes porque me parece también muy válido pero yo creo que sí tenemos que pensar más y desde el espacio institucional porque a lo mejor sí digamos que sí queremos romper las jerarquías pero para romper con las jerarquías también tenemos que romper nosotros mismos con nuestras propias limitaciones con estas limitantes que nos ponemos nosotros como personas como artistas y como en este caso como mujeres entonces por eso les decía al final de la presentación que a nosotros como museo nos gustaría sí poner énfasis en que queremos hacer una exposición para la mujer cada año aunque sea una artista porque sí se ha vuelto muy complejo y porque sí pues es muy importante darle visibilidad al arte que están desarrollando no sé si te contesté o no pero creo que sí queríamos enfatizarlo sí muchas gracias perdón no sé si Adelaida o Macarena quieren también comentar algo más ¿no? ok entonces quería pasar ahora a nuestra cuarta panelista de preguntas ¿no? bueno y además darle un especial salud porque yo no la había visto ¿no? a Marcela Albornoz que destacaron detección de la Universidad de Talca quien hoy nos acoge en esta en esta plataforma Marcela quería preguntarte bueno si tienes alguna consulta pregunta más que consulta o pregunta la verdad que quiero agradecer primero la invitación de Micaelina Campos una destacada y gran gestora cultural y con el Museo de la Acuarela y felicitarlas a todas las que han expuesto y que nos han que nos han llevado en este camino de esta celebración de esta conmemoración en este día tan especial de la mujer hacer un comentario porque para nosotros como Universidad de Talca como Dirección de Extensión Cultural la acuarela el arte las artes visuales la escultura nos llevan también a un camino extraordinario de poder conjugar no solamente en nuestros espacios sino que también con grandes mujeres con grandes líderes y con grandes maestras solamente hacer un énfasis es que y para quien pudiese de ustedes de las expositoras que bellamente nos han llevado por este camino aguado de esta agua sobre el agua con estos pigmentos maravillosos y reconocer en Lea Kleiner esa maravillosa y extraordinaria belleza de su obra de esta síntesis que plantea y quisiera preguntarle a Macarena quien expuso acerca de de Lea Kleiner que por cierto yo soy una gran admiradora de su obra y soy una gran admiradora en realidad de las artistas mujeres y sobre todo sobre todo de nosotras que en tiempos tan complejos en tiempos muchas veces tan desiguales tan difíciles hemos podido sacar adelante una lucha y batalla de la sobrevivencia de sobrevivir también en un espacio amado como es el arte pero también un espacio difícil y muy complejo que hoy en día cada vez se están abriendo más ventanas más puertas más postigos a estos silencios o a estos callamientos que eran los actos obligados de callarse en cambio con el arte y particularmente lo que nos convoca hoy en día las mujeres en la acuarela quiero destacar la labor de Lea Kleiner y y esta extraordinaria síntesis es que realmente Lea Kleiner rompió paradigmas en 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 la en la en la acuarela y quisiera preguntarle a Macarena no quiero entrar como en como en comparaciones pero existe un artista hombre que haya hecho lo que hizo Lea Kleiner porque Lea Kleiner realmente abrió un espacio totalmente genuino auténtico y de una belleza pero extraordinaria esa es mi pregunta y bueno para finalizar antes de que Macarena me pueda responder quiero celebrar este día quiero celebrar también este conversatorio que nos ha llenado de arte que nos ha llenado también de una rica conversación de poder saludar a la distancia a México al Museo Nacional de la Acuarela de México saludar también a Adelaida quien está en Madrid y que está terminando su doctorado y con esa extraordinaria labor que hicieron con esta mujer gitana es que realmente lo encontré notable y por cierto también la presentación de Macarena que me gustaría que pudieses responder a mi pregunta acerca de Lea Kleiner que difícil pregunta muchas gracias Marcela si bien las comparaciones nunca son fáciles yo creo que Lea como tú bien dices ella genera un cambio de actitud en la creación y siento que ese cambio esa ruptura si bien ella venía del ámbito del diseño de una formación académica donde es mucho más difícil desprenderse de las ataduras también impuestas yo lo veo que algo muy parecido salvando las distancias las jerarquías y todo yo siento que Turner de alguna forma a quien ella admira muchísimo logró hacer eso de hecho Lea se refiere a Turner como el artista que desdibuja que es capaz de deshacer la materia y dejar que el color actúe entonces siento que hay mucha similitud entre ambos y por eso lo elegí como parte del inicio de mi presentación y desde otro lado o sea un lado es la creación ¿no es cierto? y desde otro lado siento que también Israel Roa se podría comparar con Lea Kleiner en la generosidad de la entrega del saber o sea la trayectoria que tuvo Israel Roa también como maestro de acuarela durante muchas décadas de alguna forma también lo vemos reflejado en la obra y el legado de Lea Kleiner a través de más de 30 años de formar y de entregar conocimiento entonces siento que ahí hay dos grandes de la historia del arte por un lado internacional y por otro lado nacional que de alguna forma se ven reflejados tanto en la obra de Lea como en su persona misma porque ella es un ser infinitamente generoso en sus conocimientos una mujer de pocas palabras pero de una gran sabiduría y que finalmente su obra es capaz de transmitir esa esencia muchas gracias 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 Marcela también por tu por tu pregunta bueno mira estamos llegando al final quiero decirles que por chat por el canal de youtube hay muchas felicitaciones en especial a quienes hicieron las ponencias y también a este mismo encuentro quisiera decirles que sin duda este encuentro va a estar dentro de los espacios que tiene el canal de la universidad por youtube que es muy interesante yo les recomiendo que lo vean porque realmente es muy interesante lo que están haciendo en Talca y por eso también estamos en esto y quería ya finalizando y les puedo decir que en realidad por el chat había mucha felicitación así que fue muy bonito tener ese también este encuentro cuando uno tiene ese feedback de buena onda digamos quería dejar final para ya finalizar este encuentro ya a Micaelina para que le den las últimas la palabra final por mi parte les agradezco esta participación y yo encuentro que esto está hay que seguir haciéndolo no tengo nada más que decir gracias gracias Juan Manuel gracias a todas las que participaron a todos los que están en el chat a todos los que nos vemos que están ahí y quiero cerrar un minuto aparte agradeciendo a la Universidad de Talca a todos los que participaron hacer un homenaje en absencia desgraciadamente la estábamos esperando pero fue muy difícil que ella pudiera acudir a Lea hemos mencionado mucho a Lea pero en Lea quiero hacer el homenaje a la invisibilidad de las mujeres en el arte que hablaba al comienzo Lea ha trabajado por más de 70 años está pronta cumplir en una semana más exactamente 92 años ella está bien de salud y ella ha seguido estando con nosotros como nuestra primera socia de la fundación como amiga como maestra como guía dedicamos este conversatorio a Lea en la imagen de una mujer que trabajó con un perfil muy bajo pero que fue una gran maestra una gran guía y sobre todo una gran artista y que nos muestra el camino y es una referente para todas nosotras las que fuimos sus alumnas las que serán las que hemos sido y las que seguiremos haciendo artistas desde el corazón gracias a todas buenas tardes y